El día está pintando lindo, el solcito salió, esta mañana estaba muy fresco, al menos allá en Córdoba, mire, está hacía, ahora uno tiene esa aplicación en el celular, se levanta y tac, mira qué temperatura, estaba haciendo 5 grados en Córdoba, estaba fresco, fresco, pero bueno, va mejorando con el solcito. Y la verdad que me alegra que sea un día luminoso, pues sin duda es un día especial para esta ansiedad. Especial porque han conseguido dos cosas que son centrales para el progreso de la localidad. Por un lado, la llegada del gas natural, que era uno de los compromisos que yo había asumido con ustedes, que iba a llegar el gas natural, y la llegada del gas natural que forma parte de esta obra que significó cerca de 29 millones de pesos de inversión de lo que son los gasoductos troncales, porque estamos poniendo gas de casi toda la provincia, vamos a tener más del 95% de las localidades con gas, Dios, mediante el año que viene. Y la verdad que hay un antes y un después en la vida de la familia. Primero porque es mucho más cómodo tener gas natural, el gas natural no se corta nunca. En cambio el gas en garrafa o en tubo se acaba, y siempre se suele acabar, cuando algún miembro de la familia se está bañando en invierno. Esta es la verdad. Por lo menos en mi casa cuando era chico era así, sí, de noche, cuando se baña de noche que salía del patio a ver, a cambio el tubo de gas, pegaba en el grito, me acuerdo de mi casa allá en el barrio de Talleres Oeste de la ciudad de Corp. Se apaga el telefón, pues ahí porque los telefones están en el baño. Anda, cambia el tubo, bueno. Pues esto con el gas natural no pasa. Entonces es una gran comodidad. Y después ahorro de dinero para la familia. Hoy una familia que no tiene gas natural gasta, según los estudios de nuestro Ministerio de Servicio Público, entre 1.200 y 1.500 pesos más por mes, por tener que usar gas en garrafas o en tubos. Cifra que se puede incrementar, se incrementa seguramente en los meses de invierno. Por eso es clave el gas natural, porque da más calidad de vida y ahorro a la familia. Y además, como bien señalaba el amigo jefe comunal, es la posibilidad de actividades productivas. Se imaginan estas dos fábricas de alfajores con gas natural, bajan los costos, pueden producir más, significa que pueden generar más puestos de trabajo. Y en una localidad turística como Estancia Viejo, nosotros con gas natural tenemos la calefacción para que puedan venir turistas en invierno y se sientan cómodos. Para que puedan venir también de la ciudad de Córdoba a pasar el fin de semana, a venir a los restaurantes, a pasar un buen rato aquí en Estancia Vieja. Por eso es clave. Es puestos de trabajo. Es mejora la vida de la gente, ahorro para la familia y la posibilidad de más puestos de trabajo por la actividad productiva que genera. Y Argentina es un país que está sobre un mar de gas. Nosotros tenemos en nuestra patria el segundo yacimiento de shale gas, o sea del gas no convencional del planeta. O sea que no hay duda que el próximo medio siglo, el combustible más barato que va a tener nuestra Argentina es gas. Por eso yo quiero que Córdoba tenga gas en todas las localidades, para mejorar la vida de las familias de nuestra Córdoba y también para mejorar la actividad productiva. Y yo siempre digo que es una gran alegría. Ya está acá la llanta. Ahora tenemos que ir por las redes, porque para completar hay que hacer las redes, que se pueda prender la hornalla de la casa, que se pueda prender el calefón. Previsamos hacer las redes. Y para hacer las redes nosotros pusimos en marcha un programa junto a ECOGAS, junto al Banco Provincia de Córdoba, porque la gente está dispuesta a tener el gas y tiene la voluntad de pagar, pero por ahí no tiene toda la plata para pagar de contado las redes ni la conexión de gas. Entonces, ¿qué es lo que la gente preiza? Plazo. Entonces pusimos en marcha, por un lado, unos metros que va a ser ECOGAS, que aquí son 2.620 metros, que va a ser ECOGAS a cargo de ellos, y eso va a permitir bajar el costo a toda la población de las redes de gas. Por otro lado, la provincia puso en marcha un crédito a cuatro años y medio de plazo para financiar las redes. Y el Banco de Córdoba tiene una línea de crédito para financiar la conexión domiciliaria, que es la otra parte, también a cuatro años de plazo. De manera tal que cuando llega el gas y está conectado, ahí la gente empieza a pagar los créditos correspondientes. ¿Y esto qué significa? Que no le pesa nada a la familia, porque con los 1.200, 1.500 pesos que se ahorra por mes, de no tener que comprar más, gas en garrafo, gas en tubo, paga la cuota del crédito y tiene el gas natural. Esta es la manera de completar el circuito y de pegar un salto en el progreso, en la calidad de vida y en el ahorro de la familia. Así que vamos, intendente, vamos por las redes de gas para que podamos arrancar al menos este segundo semestre. Y que hablar de la alegría que es esta escuela. Yo lo veía emocionado al intendente. ¿Y cómo no va este emocionado? Se han hecho un esfuerzo enorme, tanto el intendente como todos los vecinos, para levantar a esta escuela. Yo debo agradecerle al intendente, porque el costo de la escuela, la provincia puso una parte y otra parte la puso, el intendente y la comunidad de Estancia Vieja. Quiero agradecerle a todos aquellos vecinos que donaron material, que donaron horas de trabajo y al esfuerzo que todos ustedes hicieron. Y aquí está. Y esto es una alegría. Que esté la escuela, porque otro tema central, yo diría que es vital para nuestra Córdoba, es la educación. Este siglo es el siglo del conocimiento. Están progresando más los países que tienen conocimiento que los países que tienen materia prima. Y el conocimiento se tramite a través de la educación. Por eso la educación, además de que es la que hace libre a los pueblos, además de que es la que permite que uno mejore en la vida socialmente. Y es la única que permite también que los niños que nacen en hogares abajo de la línea de pobreza puedan dejar atrás esa situación. Porque un niño que nace en un hogar pobre, si adquiere educación, tiene mucha más chance de dejar atrás la pobreza que si no adquiere educación. De allí que sea estratégica para Córdoba. Y por eso este programa Aurora, que es el que permitió que completáramos la escuela donde estamos construyendo más de 1.600 aulas y más de 200 escuelas en construcción para garantizar que el año que viene tengamos la sala de cuatro años en todas las escuelas públicas de la provincia, la jornada extendida en todas las escuelas primarias y la sala de tres en la mayoría de las escuelas como es el caso de esta escuela que estamos inaugurando hoy. Por eso la educación es clave. Por eso nosotros tenemos que cuidar la educación. Porque es cuidar el presente y el futuro de nuestra Córdoba. Y esta escuela es cuidar el presente y cuidar el futuro de Estancia Vieja. Y como está linda la escuela pero queremos que esté toda la primaria vamos a hacer otras cuatro aulas vamos a firmar con el intendente y unos acuerdos para que vengan todos los cursos de la primaria. Así que firmamos ahora y arrancamos. Es una inversión de tres millones de pesos pero vamos. Vamos que vamos a dejar una escuela espectacular aquí en Estancia Vieja para que esté toda la primaria. ¿Está? En definitiva quiero decirles que Córdoba está progresando. El hecho de que estemos inaugurando obras de gas el hecho de que concluyamos las escuelas significa que más allá de las dificultades que hoy le toca atravesar a nuestra patria nuestra Córdoba progresa progresa y progresa. Y nuestra Córdoba progresa porque en primer lugar cuidamos cada centavo que nos entra y en segundo lugar hay una decisión de lo mejor que tenemos que es el pueblo cordobés de trabajar juntos y de aferrarnos al futuro de nuestra provincia. Vamos juntos por el progreso vamos por la educación vamos por el gas vamos por el trabajo vamos por Estancia Vieja vamos juntos que juntos vamos a progresar cada vez más. y cariño intendente me dice que quiere que lo ayudemos ahí a comprar una máquina y bueno le hemos mandado 200 mil pesos también para que pueda arrancar con eso. Muy buen día para todos muchísimas gracias por la presencia.